Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez, tal vez más te da Como la flor, cantó, cantó, te diste tú, se marchó, se marchó Yo sé que tienes, pero ay, cómo me vuelve, ay, cómo me vuelve Si vieras cómo duele el de tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar, porque te vi todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, cantó, me diste tú, se marchó, se marchó Yo sé que tienes, pero ay, cómo me vuelve, ay, cómo me vuelve Como la flor, con tanto amor, cantó, me diste tú, se marchó Yo sé que tienes, pero ay, cómo me vuelve, ay, cómo me vuelve Ay, cómo me vuelve ¡Gracias por ver el video!